Para conectar aire acondicionado, ya todas las habitaciones tienen esta conexión a 220. Venta de casas y terrenos El Salvador. Compra y vende con nosotros. Hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien. Soy Douglas Vélez y hoy me encuentro en la Residencial La Pradera de San Miguel para mostrarles esta hermosa casa que tengo por acá. Cualquier consulta, quedo para servirles con gusto. Les dejo con el video. Por acá tenemos la calle de acceso. Justamente nosotros ingresamos por acá y al final del video les voy a dejar un recorrido para que ustedes ubiquen por donde se encuentra esta propiedad. Todo este bloque de casas es completamente nuevo acá en Residencial La Pradera. La casa que tenemos disponible este día, justamente esta que está por acá, son 5 metros de frente por 15 metros de fondo. Tenemos 3 habitaciones, un baño amplio, patio. La ventaja es que esta casa ya tiene pozo con cisterna propia. En estos momentos les voy a mostrar todos los detalles de esta hermosa casa. Muy bien, por acá estamos viendo la fachada. Esta ventana vendría a ser la ventana de la primera habitación que ya vamos a ver. Tenemos el espacio acá para un vehículo y justamente donde se ve este recuadro, este depósito que está por acá, no es el contador del agua sino el pozo. Por acá se encuentra el pozo y esto distribuye la tubería hacia la cisterna que ya veremos un poco, bueno, ya más adelante veremos la cisterna. Y acá pues comentarles también de que la casa cuenta con conexión al agua potable, por acá está el contador, pero realmente acá en la colonia el agua potable no tiene mucha presión, por lo tanto sale mejor siempre hacer un pozo. Por acá se logra apreciar la cisterna que tenemos desde la parte de atrás y ya la vamos a ver a mayor detalle. Este es el tipo de ventana que nos encontramos acá en esta casa. Por ahí tenemos también la bajada de la luz eléctrica, esta energía pues es a 220. Esta energía eléctrica es a 220, tenemos este enchape acá por este lado, este tipo de cerámica. Ustedes pueden ver todo el detalle. Y pues vamos a acceder en estos momentos a la casa para que ustedes le conozcan mejor. Acá tenemos también esta ventana que es la ventana de la sala y posteriormente pues está esta puerta que es la de acceso principal. La construcción como ustedes pueden apreciar también está en alto. Esto pues es bastante conveniente para que el calor no se encierre dentro de la casa y que se encierre pues en la parte superior. Acá ya estamos viendo parte de la sala. Por acá tenemos la sala, esta vendría a ser la sala, comedor por este lado y cocina. Muy bien, vamos a conocer la distribución. Tenemos la primera habitación acá de este lado, esta es la puerta del baño, tenemos este tragaluz por acá con su pequeño jardín, el área para jardín. Esta es un área para jardín, tenemos la segunda habitación, la tercera habitación y el patio con el área de lavandería acá de este lado. Muy bien, vamos a ingresar para conocer la primera habitación. Así es la distribución y así se ve desde la parte de atrás. Vemos el cielo falso, vemos las luminarias y vemos todos los detalles. Vamos a ingresar a la primera habitación. Esta es la primera habitación que nos encontramos y esta es la ventana que mirábamos desde la parte de enfrente. Acá pues, como ustedes pueden apreciar, esta habitación es una habitación de tamaño normal acá en El Salvador. Muy bien, vamos a enfocar desde este otro lado, otra cuestión que quería mencionarles es que también ya se adaptó para conectar aire acondicionado. Ya todas las habitaciones tienen esta conexión a 220 para instalar aire acondicionado en todas las habitaciones. Muy bien, esta es la vista acá desde este lado. Vamos a continuar conociendo, conocemos el cielo falso, salimos y nos encontramos el acceso al baño. Este baño para hacer baños de una casa de colonia está bastante amplio. Muy bien, por acá vemos el baño, tenemos el área acá de lavamanos, el inodoro y tenemos la ducha enchapada para bañarnos. Muy bien, aquí está el cielo falso, también tenemos este tipo de ventana, acá de este lado que pega con el tragaluz. Muy bien, por acá está el inodoro y vemos también la ducha. Acá pues, no hay problema de agua debido a que la casa cuenta con su cisterna, que ya veremos en un momento. Muy bien, vamos a salir del baño y acá conectamos con este tragaluz que les mencionaba. Aquí hay un área para jardín y pues vamos a abrir para que ustedes no se pierdan ningún detalle. Este es el área para jardín. Este es el tragaluz, la ventana del baño. Y acá tenemos la ventana de la segunda habitación que en estos momentos vamos a ver. Vamos a continuar por acá, atravesando esta sala. Esta casa es muy acogedora y si tienen dudas, pues ya lo saben, pueden contactarnos que nosotros con gusto les estaremos atendiendo. Muy bien, continuamos acá conociendo esta hermosa casa. Nos encontramos con la segunda habitación, acá de este lado. Prácticamente la misma distribución de la primera habitación. Y tenemos también la bajada de la energía a 220. Y vamos a conocer en estos momentos ya la tercera y última habitación. Esta es la tercera habitación. Esta tiene ventana hacia el patio. En este lado del patio se ha construido la cisterna, que ya veremos en un momento. Y esta es la vista acá, desde este ángulo. Muy bien, salimos de la tercera habitación. Y acá nos encontramos con este lavatrastro, pues esta es el área destinada para la cocina. Esta que está por acá. La sala la tenemos acá de este lado. Y pues acá tenemos una ventana hacia el área de lavandería. Muy bien, vamos a salir al patio. Abrimos la puerta y salimos al patio. Este es el patio. Por acá se pudiese sembrar también grama. O de igual manera se pudiera enchapar para, tendría que ser con cerámica antideslizante. Ya que acá es una zona abierta y se recibe el agua lluvia. Muy bien, por acá tenemos la conexión también con filtro. Quiero que noten, para la lavadora tenemos las tuberías listas porque acá ya hay aguas negras. Tenemos la conexión acá para la lavadora y el lavadero acá de este lado. También acá en este patio nos encontramos acá, a mano derecha, justo a la par de la tercera habitación, esta cisterna. Una cisterna muy bien hecha. Para almacenar el agua me comentan pues que ya cuenta con filtro e incluso ya tiene toda la tubería de la casa. Ya está adaptada con la cisterna para que funcione con el pozo. Por si en los momentos que no haya agua se puede utilizar el agua del pozo. También tiene un check para que no regrese por si en un dado caso en la residencial no hay agua en estos momentos. El agua que se ha almacenado en la cisterna pues no se vaya hacia el servicio de agua potable. Muy bien, en estos momentos estimados amigos les dejaré un recorrido desde esta hermosa casa hasta el área de Metro Centro para que ustedes se hagan una idea por dónde queda esta bonita propiedad. Y ya lo saben, si tienen dudas, contáctenos que con gusto les estaremos atendiendo. Muy bien, acá estamos justamente de enfrente de la casa y desde acá vamos a salir sobre la calle principal de la residencia La Pradera. Este bloque de casa, como les comento, son nuevas. Esta casa que está a la venta no ha sido habitada nunca. Esta casa está nueva y pues prácticamente vendría a estrenar debido a que no ha sido habitada de forma permanente. La casa ya cuenta con su propio pozo para no depender del servicio de agua potable que hay acá en la residencia La Pradera debido a que me comentan que ese servicio no tiene presión el agua. Y también mencionarles, acá ya vamos sobre la calle principal, acá nos encontramos con la primera comercial, nos encontramos con la primera supertienda para realizar las compras. Y como les comentaba, en cuanto a los servicios, pues la casa, aparte de tener su propio pozo, tiene la conexión al agua potable del proyecto de acá y también energía eléctrica A220, además de contar ya con el servicio de aguas negras. Si ustedes quieren visitar esta propiedad, hagamos una cita, nosotros con gusto les estaremos atendiendo. Llámenos a los números que aparecen en pantalla o también a los números que aparecen en la descripción de este video. Nos pueden escribir mensajes, si no contestamos, déjenos un mensaje que nosotros con gusto les estaremos atendiendo. Muy bien, acá hemos llegado a la segunda supertienda, a la segunda comercial. Y justamente acá vamos a buscar la salida sobre esta calle. Esta calle nos lleva hasta la carretera Panamericana. Vamos a continuar por acá. Esta colonia es una colonia muy bonita que se encuentra muy cerca de Metro Centro, acá en San Miguel. Y también mencionar que se encuentra cerca del centro comercial Garden Mall. Este centro comercial nuevo que cada vez se están instalando nuevas marcas en el centro comercial. Digamos que estamos desde la casa a unos 10 minutos de Metro Centro, exactamente desde la casa. Depende también de la forma de conducir, ya que podría hacer menos tiempo. La casa, recuerden que está completamente nueva. Tenemos el techo del tipo sin calún. Tenemos piso cerámico. Y adicionalmente tenemos todos los servicios básicos. Aparte de que acá en la zona, en esta colonia, pues ya se cuenta con servicio de cable e internet. Y ahora con la novedad de que han introducido el servicio de internet por medio de fibra óptica. Ya hay cobertura acá en esta hermosa colonia. La casa, le voy a hacer un resumen, mide 5 metros de frente por 15 metros de fondo. Cuenta con 3 habitaciones, área para sala, comedor, cocina. Y adicionalmente pues tenemos un baño, el tragaluz, el área de lavandería que se encuentra en el patio. Y el parqueo para un vehículo al frente de la casa. En cuanto a los servicios básicos, tenemos conexión a agua potable, conexión a energía eléctrica A220, conexión al servicio de aguas negras y también el pozo con el que cuenta la propiedad. Acá ya estamos sobre la carretera Panamericana. Giramos a la derecha para buscar el centro de San Miguel. Si nosotros hubiésemos girado a la izquierda, iríamos buscando hacia la unión. Acá nos incorporamos y en esta calle pues estamos a punto de atravesar el puente Don Luis de Moscoso. Desde este puente pues, si usted ya conoce la zona, se dará cuenta que estamos muy cerca de Metro Centro acá en la ciudad de San Miguel. Adicionalmente pues este tráfico ya está muy próximo a ser más fluido debido a que más adelante de la entrada hacia la colonia residencial La Pradera se encuentra la conexión hacia el periférico Gerardo Barrio, con el cual estos furgones ya no transitarían acá sobre estas calles, sino que prácticamente rodearían y ya no entrarían a San Miguel, con lo cual pues se evitaría mucho tráfico que se genera debido a vehículos que van de tránsito. Muy bien, acá pues ya se logra ver también la gasolinera, esta nueva gasolinera que ha abierto en el redondel de Los Leones. Esa Texaco que ustedes ven por ahí, el rótulo, es una gasolinera nueva que se aperturó hace unos meses acá en San Miguel. Anteriormente estaba solo la uno palo blanco, que antes era el chel palo blanco, ahora ya contamos también con esa Texaco palo blanco. Adicionalmente se ha hecho un centro comercial donde estaba todito, así que tenemos acceso también a este centro comercial. Muy bien, por acá estamos ya para incorporarnos al redondel de Los Leones y llevamos exactamente 6 minutos desde que salimos de la casa. Quiere decir que en menos, quizá en unos 8 minutos, estamos en Metrocentro San Miguel. Acá ya estamos en el redondel, acá a mano derecha se encuentra el centro comercial que les comentaba, que es donde estaba todito. Y por ahí se encuentra la gasolinera 1 palo blanco. Vamos a llegar hasta Metrocentro para que ustedes conozcan. Acá nos incorporamos ya a la avenida Roosevelt en San Miguel. Por acá nos podríamos incorporar hacia la calle antigua La Unión, pero el objetivo es mostrarles hasta Metrocentro San Miguel. Muy bien, por acá ya tenemos negocios de renombre, también hoteles como el Comfort Inc. A la izquierda está la Colonia California. Y hemos llegado al semáforo de Metrocentro. Estimados amigos, soy Douglas Vélez, tu aliado en Bienes Raíces. Muchas gracias por ver este video. Espero que tengan un excelente día y ojalá podamos hacer negocios. Gracias por ver el video.